Bueno, primero que todo, buenas noches y agradecer a Dios por permitirme estar acá y hoy, bueno, esta noche tan bonita haber sacado la victoria. Sí, sí, como usted dice, fue un partido bastante, bastante bueno, muy peleado y nada, obviamente creo que ha quedado mostrado como el equipo ha venido creciendo y se ve una idea de juego clara, la cual se ha ido poco a poco plasmando. Creo que nos está haciendo un poquito, nos estaban faltando también ciertos detallitos, ya sea de cara al gol y también algunos en defensa, pero creo que siguiendo bajo esta línea van a venir los resultados. Gracias, Amorny. A ustedes las gracias, buenas noches.